Seguimos, seguimos, porque se viene un programón, ¿eh? Tenemos todos los invitados. Terrible programón. Impresionante. Bueno, le vamos a dar un... ¿Eh? Una calidad de participación. Una calidad de... Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso. Viene del exterior el amigo, ¿eh? No es de venado, viene de afuera, ¿eh? Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amigo Rubén. Fuerte ese aplauso. Hola, Rubén, querido. Hola, Martín. Queño. No, Clarita. La fan número uno. Ella viene, lo decimos siempre. La que hicimos dejar en el patio, no, se puso loca. Ella viene, lo digo siempre, viene, te salta dos veces, te saluda, se va y no molesta más. Es impresionante. Ella para mí que quiere cantar con vos, ¿viste? Igual, cantaremos juntos. No, pero vos cantás bien, ella canta como perro. A lo mejor canto como ella. Claro, no, no, vos cantás bien, vos cantás bien, vos cantás bien. Rubéncito, querido, ¿de dónde venimos, Rubéncito? De San Francisco, Santa Fe, señor. El gran San Francisco. El gran San Francisco. Y le mando un saludo a todos los de San Francisco. A todas las que estamos hablando. Claro, un saludo bien grande a todos. Un pueblito muy lindo. Es re lindo. ¿Cuánta gente vive ahí? Y yo calculo que 260, 300. ¿200, 300? Va creciendo. Ojo que va creciendo San Francisco. Es como un barrio, un barrio privado. Es un barrio privado. Y sí, porque es un barrio privado. ¿Cuántas manzanas son? 10 por 10. ¿10 por 10? Ojo a los miércoles, 10 por 10. ¿100 manzanas? Entonces falta gente. Si son 100 manzanas, le he dividido 300, que son 3 personas por manzana. ¡Oh! Tienen terreno. Impresionante. ¿Para criar animales? ¿Criar animales? Tengo unas ovejitas. Mirá. ¿Hacen meh? Hacen meh. Y varias veces hacen meh. ¡Oh! ¿A la mañana temprano no te despiertan? No, no. ¿Los gallos sé que despiertan a la mañana temprano? Eso lo atiende mi hijo. Ah, mirá. Sí, lo animo. ¿Pero la oveja duerme a la mañana temprano? Duerme, sí, sí. Duerme hasta que va mi hijo. Hasta que va y la despierte y ahí se despiertan todas las familias. Sí, se despiertan las gallinas, las ovejas. Bueno, Rubéncito, ¿qué vas a cantar, Rubéncito? Voy a cantar Destino, Casualidad. ¡Qué lindo tema! De Dale que va. De Dale que va. Bueno, te dejamos ahí frente a toda la gente que te está mirando por todo el mundo. Estamos saliendo literalmente por todo el mundo, por YouTube y por cable, acá ha venado de toda la región. Bueno, lo dejamos, canta, en busca de tus señores. Nuestra segunda temporada, nuestro amigo, Rubén. Ella iba caminando sola por la calle, pensando en Dios que complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál había sido el detalle que seguro cupido mal interpretó. El día de la calle, no es muy bien. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. El amigo ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. aufaz, dos extraños bailando bajo la luna Y se convierten en amantes al compás. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Y él me preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Y ya le contestó, lo siento, es que estuve ocupada, aunque para serte sincera, aún no entiendo en qué. La noche se hizo día, pero no se fue la luna, se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza y brilla todo el día. Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Y bailar sin que les importe nada que suceda alrededor. Y bailar y la gente que nos mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. Des extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro amigo Rubén. ¡Qué voz, Rubén! Impresionante. Vengan acá más adelante que si no se nos va de foco ahí. Escuchen, escuchá. ¿Te escuché la otra vez? Cantar esos temas en un concurso. ¿Qué tema era ese altísimo que cantaste? Varios, sí, no me acuerdo bien por poder hacer, pero varios canté, sí. Uno medio lírico era. ¿Del Divo puede ser? Bueno, no importa. ¡Qué va! Canté varios, sí. Impresionante nuestro amigo. Bueno, ¿y estás haciendo algún show o algo? No, no, no. Lo sé, por amateur lo sé. Me gusta cantar, entonces... Lo sé. Familia de cantantes, todos los hermanos cantan. Bueno, estuvo tu hermano o prima? Madre, padre. Selena que estuvo cantando. ¿Es prima? Prima. Que vino desde Uge, el programa anterior. Impresionante lo que ganda a salir. Sí, sí, lo estuve mirando, sí. Sí. Iba a ir a San Francisco ahora. Claro, me dijo que tenía dos o tres shows para hacer. Sí, sí, sí. Qué va. Vamos a ver allá. Impresionante. Quiero aprovechar a mandarle un saludo a mi hijo. Feliz cumpleaños, hijo. Mirá. ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés, 23. 23 añitos. Feliz cumpleaños, Andrés. Que la pase real. ¿Hoy lo está cumpliendo? Hoy lo está cumpliendo. Mirá, hoy vos te viniste para acá. Y lo dejaste. Él se quedó allá. No, pero vamos a festejar el sábado nosotros. Ah, con asado, bailongo y todo. Sí, sí. Bien lindo. ¿Y a qué hora hay que ir? A la hora que quieran. Mirá, nos dijo que no. ¿La china la podemos llevar la china? Sí. ¿Usted la deja el chino ir a las fiestas así? No, 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 no. Voy solita. No, digo, ¿la deja el chino? Ah. ¿O lo encierra y va? No, no, no. Claro. Se va que lleve el chino. Ah, tiene que llevar el chino. ¿La paleta? ¿Viste que antes le decían a los paisanos, le decían el chino y la china o no? Claro. ¿No le decían a los paisanos? Sí, sí, no. Pero estos no, estos vienen de esos amarillos. Nosotros somos los amarillitos que comemos a loco. A loco, me decían. Bueno, ¿tenía algún chiste? No. Yo me acordé de algún chiste. ¿Te acordaste de un chiste? Bueno, a ver, ahí sale, ahí empieza la música del chiste, mirá. Para vos. ¡Aquí, fui a la peluquería! ¿Y por qué gritas tanto? Porque me dieron volumen. ¡No! Muy bueno, muy bueno. Volumen gritó. Muy bueno. ¡No! Está bien, le dieron volumen. No, sí, tenemos una calidad de chiste. Y lo que pasa es que son de salón, ¿viste? Porque, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí tienen algunos que... Tenemos otros, pero son prohibidos. No, prohibidos no, porque veniste ahí, chicos mirando. No, la familia completa ahora, desde su casa, en toda la región. Y no podés decir que eso estés. Bueno, Rubencito, un placer. Muchísimas gracias. Un gusto, un gusto haber estado acá en tu programa. Gracias a vos. Y si viviera campeonato, me tenés todos los... ¿Lo tenemos acá? Toda la semana me tuviste. Meio como la China, que se... Como la China, exacto. Pasó una vez y se hace quedó. No, no la sacamos más. No, no la sacamos más ahora. Rubencito, muchísimas gracias. Fuertes y aplausos para nuestro amigo Rubén. Qué lindo, qué programón que estamos teniendo aquí en Busca de Tus Sueños en esta segunda temporada.